Cada día por la carretera La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los paroles a iluminar la oscuridad Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el barato que un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Bájida en el parabrisa Late igual mi corazón Loco por lo dulce de tus besos Miros llenos de vestir Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Cante, siempre en esta carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el barato que un corazón Y el nombre de ella Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta Que cuando me separo de su lado No vivo Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y cada vez que yo la trato de olvidar En ella yo pienso más Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y cada vez que yo la trato de olvidar Y cada vez que yo la trato de olvidar Y cada vez que yo la trato de olvidar Por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento Porque te tengo mujer Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y cada vez que yo la trato de olvidar Y cada vez que yo la trato de olvidar Aunque yo la trato de olvidar Y cada vez que yo la trato de olvidar